Violento choque entre un auto y un colectivo. Al menos dos heridos. En vivo y en directo, Marcelo Muchi con todos los detalles. Marce. Exactamente, estamos en Galván y Núñez. Esto es Villa Urquiza. Un choque que se produjo hace algunos minutos entre un colectivo de la línea 71 y esta camioneta traque a Chevrolet que termina finalmente con una persona herida que pertenece al vehículo de esta camioneta que está aquí estacionada, que ha quedado estacionada luego del impacto y además otro herido del colectivo. Lo llamativo es que en el interior de la camioneta está el conductor del auto. No quiso ser trasladado a, digamos, un hospital porque los dos heridos fueron llevados al hospital pirovano y está en el interior de la camioneta allí, bueno, nada, esperando que se desarrolle el trámite de seguros y demás porque a nivel salud, insisto, no quiso ser atendido. Mientras tanto, el colectivo de la 71 ya fue trasladado por una grúa. ¿Cómo se da el choque? Al menos, ¿cómo vienen los vehículos? ¿Cómo circulaban los vehículos? La camioneta lo hacía por la calle Galván, que es una calle de mucho tránsito, que, digamos, tiene salida hacia la avenida General Paz, y por la calle Núñez lo hacía el interno de la línea 71, que finalmente termina arriba de la vereda y impacta primero con, digamos, la camioneta y después finaliza, insisto, arriba de la vereda. Reitero, hay al menos dos heridos que fueron llevados al hospital pirovano y mientras tanto el conductor de la camioneta permanece en el interior del vehículo luego de haberse negado a ser atendido por personal de examen. Marce, ¿los dos heridos iban en el colectivo? ¿Tenés esa información? Aparentemente sí, 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 porque por lo que tenemos entendido, este hombre venía solo. Esto es al menos lo que estamos aquí averiguando ahora, y los pasajeros o también el conductor son los que lo hacían en el colectivo de la línea 71, que fue fuerte el impacto, fíjense cómo ha quedado la camioneta. Sin duda, la peor parte se la llevó este vehículo, porque el colectivo pudo ser ya retirado rápidamente dentro del tiempo de lo que significa un choque y todo el trabajo que se hace, ¿no? Claro, ¿hay semáforos en esa esquina, Marce, que pudo haber fallado? Sí, hay un semáforo, con lo cual, y funciona, digo, con lo cual uno de los dos ha pasado en rojo, ¿no? Eso es lo que se está dictaminando. No vemos, sí hay cámaras de seguridad también, así que eso lo va a reflejar seguramente cuando esté la filmación correspondiente para saber cuál de los dos vehículos pasó en rojo, pero está claro que el semáforo funciona. Galván es una calle de mucho movimiento, fíjense la cantidad de autos que a esta hora de la madrugada, mañana, ya están circulando. Eso te iba a preguntar, Marce. Y por esa calle venía la camioneta. Si hay algo cortado para la circulación, porque hoy al no ser feriado, la circulación es normal, pasa que ahora es temprano. Sí, no está cortada la calle, lo que pasa es que la camioneta, al estar todavía en el lugar del accidente, ocupa, digamos, una parte del carril, no son avenidas, son dos calles, digamos, de mano única, Galván tiene más circulación que Núñez, pero al llegar aquí hay que tener en cuenta, si uno viene por Núñez, que está la camioneta, pero mayoritariamente tiene que tener en cuenta que el que viene por Galván, si dobla hacia la derecha Núñez, se va a encontrar justamente con la camioneta aquí y, digamos, hay que tener esa precaución. Pero la circulación es libre a pesar de lo que ha pasado y que aún permanece este vehículo en este lugar. Se ve que venía a bastante velocidad, ¿no? A juzgar por el estado en que quedó la camioneta, incluso uno de sus airbags se ha activado, aparentemente solamente del lado del acompañante de la camioneta, ¿verdad, Marce? Sí, se ve que el impacto fue sin dudas allí. Por lo que nos han contado, ya habría pasado parte del colectivo por la calle y ahí es donde lo choca la camioneta y lo desvía, digamos, para subirse a la vereda. Si bien hay un colectivo ahí parado, que ustedes están viendo, que es de otra línea, es de la 110, pero venía justamente por allí. ¿No? Es decir, venía por esa calle. Y ya había pasado parte de la calle Galván y ahí es donde lo impacta y, bueno, pierde el rumbo, ¿no? El colectivo y termina subiéndose a la vereda. Ahí mientras relataste estamos viendo las fotos del colectivo, las fotos del auto también, que van pasando mientras estamos viendo esto con el hombre, recordemos, el hombre, el conductor que está adentro, en el asiento de atrás, no sé si descansando. Está adentro todavía, está acostado en el asiento trasero. Lo que nos dicen es que no quiso recibir ayuda médica, a pesar de que llegaron ambulancias, llegaron los bomberos también, porque han desplegado el material que habitualmente se coloca sobre la calle ante la posibilidad de algún derrame de combustible o la posibilidad de algún incendio. Así que fue un operativo bastante importante. Y aparte, naturalmente, cuando se trata de un colectivo, hay como un operativo mucho más no eficaz, porque son todos eficaces, pero sí tener en cuenta que puede haber muchos heridos. Entonces, se hizo ese operativo y el hombre permanece aquí todavía, ha decidido quedarse acá. Bueno, muy bien, Marce, en un ratito vamos a volver a ver cómo se desarrolla ahí todo. Muchas gracias.